Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Mis primeras pues tenía cabeza, a veces había feria y en otras nada, así se empieza. Los arrancones, eso es lo que a mí me entera, ruge el motor, ese pitufo que bien quema. El autódromo, ese es mi estilo, rojo que le he aumentado, escuchen este corrido. Unas heladas pa' pasarla bien a gusto, suenan corridos, clave y rey la disfruto. Le chingo para tener lo mío, y los consejos de mi viejo nunca olvido. Puro 03 Gang, la clave de Reman. Con buenas amistades que siempre me acompañan, Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla. Siempre están pendientes en la situación, con el compagón y bien agradecido estoy. El Juan siempre pendiente por si hay problemas, brinda su mano y yo también en las malas y buenas. Mi santita siempre brinda protección, con mucho respeto en ella yo confío. Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo, listo pa' al jaleza, ven que soy aguerrido. La vida te cambia y eso es cierto, rojo que lo he aumentado en el barrio, aquí los veo. Ahí le va a ocupar Rogelio, ya quedó el corrido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.